Hola amigos del esférico está rodando vamos con un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre Alexis Sánchez ¿Debe el Tocopillano jugar de 10? Hacemos esta pregunta debido a que en el partido contra la Fiorentina por Copa Italia el niño Baravilla fue ocupado como un 10 por Antonio Conte Partamos respondiendo a la pregunta con un categórico no Eso al menos para la alta competencia europea Sus problemas futbolísticos por falta de continuidad se evidenciaron aún más al jugar en una posición que él y sus entrenadores creen que maneja Aunque la realidad dice que no es tan así Con Alexis Lautaro Martínez y Romelu Lukaku en la alineación titular ante Fiorentina por la Copa Italia Muchos pensaron que Antonio Conte los iba a utilizar con la figura de dos extremos y un centro delantero Pero el 3-5-2 del estratega italiano es inquebrantable y puso al chileno por detrás del belga y del argentino Más bien sacrificando el puesto de interior por izquierda para darle cabida al Tocopillano en su equipo El seleccionado nacional que jugaba por segunda vez de titular tras recuperarse de su lesión Se lo vio muy incómodo en el partido Estuvo errático, con problemas en los giros, control del balón y entrega del mismo Lo mejor que mostró fueron algunas recuperaciones y unos frenos O quiebres de cintura como se le dicen Al jugar de enganche Alexis pierde muchas de sus potencialidades Como lo que le pasa a Arturo Vidal cuando lo ponen en esa posición Sánchez queda a espaldas al arco y en su intento por desacomodarse de la marca del rival Termina por demorar la jugada o derechamente perdiendo el balón AS7 es un jugador que toda la vida se ha acostumbrado a encarar y a tener al arco de frente Su buena visión y capacidad de asistir no debe confundirla con la posibilidad de ser un creador Ya que los buenos pases que Dada los hace desde la orilla hacia el centro y no desde el medio hacia los costados Es de esperar que Conte lo utilice de delantero y que el mismo Alexis acepte su actual rol en el Inter Que es ser una alternativa a Lukaku Lautaro Porque es desde ese lugar donde deberá mostrar todas sus credenciales a medida que le vayan dando más minutos Si tienes algo más que agregar a esta opinión hazla saber en los comentarios No olvides revisar nuestros antiguos videos y suscribirte al canal Nos vemos en un próximo video